Desde la explanada del Centro Cívico, el presidente Daniel Novoa resaltó los resultados del gobierno en materia de seguridad. Vamos a hacer contacto con Bernarda Ceballos. Ella recogió la intervención del primer manatario durante la sesión del gobierno por la fundación de la ciudad. Hola, Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, alrededor de una hora duró la sesión solemne del gobierno. El presidente de la República, Daniel Novoa, arribó a la explanada del Centro Cívico pasadas las cinco de la tarde. El jefe de Estado estuvo junto al nuevo titular de la Judicatura, Mario Godoy, al defensor público, Ricardo Morales Vela, y a la presidente del CNE, Diana Tamaint. Durante su intervención de siete minutos, el jefe de Estado enfatizó que no permitirá que la impunidad ni la injusticia y la corrupción reinen en la ciudad. Además, anunció la entrega de 40.000 becas a mujeres del programa de becas Futuro Femenino. Escuchemos a continuación al presidente de la República. Resurjamos como un pueblo unido, abierto al progreso y la paz, sin permitir la impunidad, la injusticia y la corrupción. Viejos enemigos a los cuales aquí nunca invitaremos. No claudicaremos y desde aquí venceremos. Hoy entregamos 40.000 becas, es la mayor entrega de becas en la historia del Ecuador. Hoy le hemos devuelto a 1.600 jóvenes la oportunidad de estudiar. Apostamos por el sueño de los guayaquileños con la entrega de créditos pymes a más de 400 productores en los sectores de comercio, servicios, pequeña industria y el agro. Jamás olvidaremos cómo el COVID nos golpeó. Por eso la polémica decisión de condonar las deudas de Bano Ecuador. Cuenten con mi compromiso de mantener viva la esencia de Guayaquil, que fue, es y será de alma guerrera. ¡Viva Guayaquil! Informarles también que en este evento se realizó la condecoración de la Orden Nacional al mérito en el grado de Gran Cruz para la ministra del Interior, Mónica Palencia, y la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld. Esto en medio de un intento de juicio político en el legislativo. Quien también intervino fue el gobernador del Guayas. Dijo que los errores desde el pasado, como la falta de planificación y manejo inadecuado de recursos, fueron obstáculos significativos durante el camino al desarrollo. De su parte, el ministro de Turismo, Nils Olsen, aseguró que la presencia de policías se multiplicará en los lugares turísticos de Guayaquil. Escuchemos. Somos parte de este Guayaquil que no permite la impunidad del viejo Ecuador. Nuestra amada Guayaquil, hoy, a pesar de las dificultades, se permite el sueño de un nuevo Ecuador. Vamos a duplicar la presencia de la policía en los principales destinos turísticos de Guayaquil. De 60 a 120 agentes con mayor presencia en varias comunidades turísticas como el Cerro Santa Ana y Las Peñas, Urdeza, Parque Centenario, Avenida 9 de Octubre, Malecón del Salado y otros. Y de su parte, la ministra de Cultura y Patrimonio anunció que el encebollado plato típico de Guayaquil ya pertenece al patrimonio cultural del Ecuador. Pues esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la noche. Ustedes continúan con más datos desde estudio. ¡Que viva Guayaquil! Gracias, Bernarda, por ese informe. Y desde el Palacio de Cristal, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció más obras e instó a defender la ciudad. Astrid Zingres siguió la sesión solemne por los 489 años de fundación y nos tiene los detalles a esta hora. Hola, Astrid. ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, fue una sesión conmemorativa por los 489 años de fundación de la ciudad de Guayaquil. Inició una hora después de lo programado y el discurso del alcalde, Aquiles Álvarez, pues fue el penúltimo punto. Aquí inició hablando de Guayaquil, de historia y que a pesar de los adversarios que ha tenido la ciudad, esta ha salido pujante siempre hacia la libertad y la rebeldía. Asimismo, habló de obras, entre ellas mencionó el quinto acueducto, que estará adjudicado en un mes y medio y tendrá un lapso en total a la construcción de 18 meses. Habló también de quienes han cuestionado esta obra. Escuchemos. Muchos creen que liderar la causa de agua potable es un tema político, pero para nosotros es un tema de vida, de dar vida digna y por ahí se empieza a luchar contra la desnutrición infantil, por supuesto. Esto deben saberlo y debe quedar claro. Claro, se paga con plata de ustedes, señores, con sus recursos, con plata de los guayaquileños. No hay que agradecerle más que a Dios y a ustedes mismos, que son los que trabajan todos los días por generar recursos para la ciudad. Aquiles Álvarez, quien tiene 13 meses en la alcaldía de la ciudad de Guayaquil, señaló que se la ha juzgado por la urbe y que lo continuará haciendo en los próximos años. Este municipio reactivó la obra, inaugura obras y no lo va a dejar de hacer. Guayaquileños, yo decidí jugarme por Guayaquil y me la he juzgado y defender esta camiseta, la de Guayaquil, por siempre, porque así lo decidió la gran mayoría en el 2023. En esta tercera sesión, solemne, liderada por Aquiles Álvarez, en la cual prefirió no hablar de política, lo acompañó Marcela Aguiñaga y algunos coidiarios de la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana. Hasta este acto no hizo presencia el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronflin, y Diana Tamahín, como se lo tenía previsto. Hasta aquí la información, compañeros amigos televidentes, ustedes continúan con más de ese estudio, tengan muy buenas noches. Buenas noches también para ti, Astrid, muchísimas gracias. Por la conmemoración de los 83 años del combate naval de Jambelí, se realizaron varias ceremonias castrenses en el sur de Guayaquil. Allí se condecoró además a oficiales con el grado de Gran Cruz. Con desfiles militares, entrega de ofrendas florales y reconocimientos oficiales, se conmemoró los 83 años de la gesta heroica del combate naval de Jambelí. El acto tuvo lugar en el complejo naval Jambelí, ubicado en el sur de la ciudad, y contó con la presencia del primer mandatario Daniel Novoa Asín, y del ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, además de varios representantes de los poderes del Estado. El presidente de la República en su intervención se refirió a la labor que han venido realizando las Fuerzas Armadas durante el último año para proteger la soberanía del país. Hoy también rendimos homenaje a nuestros valientes uniformados, que con la misma determinación que sus predecesores, enfrentan a la delincuencia y el narcotráfico. Su trabajo es fundamental para mantener la paz y la seguridad. Por otro lado, Miguel Córdoba Chejaf, comandante general de la Armada, mencionó que desde hace 10 años se ha empezado con la modernización de flotas, pero que en la actualidad hay más necesidades. Por ejemplo, se requiere dos fragatas nuevas Multirol y buques capitales. Además, dio a conocer parte de los resultados obtenidos en diferentes operativos. Ha contribuido a obtener el control de los centros de privación de libertad y en las calles, y como autoridad marítima ha aprendido 35 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. La ceremonia culminó con el desfile militar por parte de las escuelas de deformación. Aquí hizo presencia el pelotón comando de guardias de la Marina y la banda de guerra de la Armada. Al evento no asistieron el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y Guayaquil festeja a sus 489 años de fundación con música, arte y comida típica. A esta hora hacemos contacto con Alex Vargas. Él nos muestra cómo se desarrolla el Festival Raíces, una alternativa gastronómica en estas fiestas. Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenas noches. A lo grande se disfruta acá en la Feria Raíces, decima primera edición, donde muchas personas, por supuesto, disfrutan a lo grande este espacio gastronómico. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, siguen llegando familiares, amigos, conocidos, incluso oficinistas que al menos han salido de su lugar de trabajo, se están concentrando aquí en la Feria Raíces. Tenga muy en cuenta que son 27 participantes, pero de estos 27, 24 son nuevos. Tenga muy en cuenta también que durante las primeras horas de esta tarde en algunos locales como la Salchichería, la Fuente de Ceci, Camarón Picudo, la Samancanda, la Hueca de Misú, Cangrejal de Fa, ganadora de otras ediciones, por supuesto. Se evidenciaron las filas de 5 a 10 clientes, al menos que hemos llegado aquí, que desde luego vienen a disfrutar de la rica gastronomía guayaca. Y además, tener muy en cuenta que esto inició hoy a partir de las 9 de la mañana y desde luego será cerrado a las 21 horas hasta el día domingo, que por supuesto cerrarán sus puertas a las 20 horas. Así que tenemos jueves, viernes, sábado y domingo para disfrutar de la rica gastronomía guayaquileña, por supuesto, en la décima primera edición de la Feria Raíces por los 489 años de fundación. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la noche. Estamos de regreso con más información. La defensa de la canciller Gabriela Sommerfeld denuncia vulneración a sus derechos en el inicio de la etapa práctica de pruebas en su juicio político en la Asamblea. La legisladora interpelante introdujo una prueba nueva de última hora. Con tropiezos arrancó la fase de práctica de prueba dentro del juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld. En la comisión de fiscalización este jueves, la asambleísta interpelante Yajaira Urresta introdujo de última hora el testimonio de un experto como prueba nueva, lo que causó el rechazo de la defensa de la canciller. Lo que se ha hecho es violar esa disposición del 79 concretamente a dar paso a una nueva prueba que no estaba anunciada y no permitir siquiera la impugnación a la atención al escrito de impugnación que fue presentado. Con más de las 20 pruebas que vamos a presentar se resuelvan algunas inquietudes y se haga justicia no con Gabriela Sommerfeld, sino con el país. La legisladora Nathalie Morillo presenta en la sesión criticó que la presidenta de la comisión permita la práctica de esta prueba cuando no fue anunciada debidamente y notificada a las partes, aseguró. Dicen que está en un drive, pero eso no significa una notificación de oficio y se le tiene que presentar al interpelado la notificación oficialmente. En el momento de los hechos que presenté exactamente este juicio político no sabíamos las repercusiones que iba a tener tal barbarie diplomática generada, pues por ese motivo he presentado una prueba nueva la cual tiene que ser validada. Pese a esto, se ordenó que la sesión avance con los testimonios previstos. Este viernes será el turno tanto de la canciller Sommerfeld como la legisladora Urresta para que expongan sus argumentos. Ninguna de las acusaciones ha sido probada aportando ni una sola prueba que demuestre el incumplimiento de funciones. Vamos a develar acciones y gestiones que han beneficiado a los bolsillos de la familia de la señora canciller. El plazo para que se evacúe las pruebas termina este sábado 27 de julio y a partir de allí la comisión de fiscalización tiene cinco días para elaborar el informe en el que podría recomendar o no el enjuiciamiento de la canciller. Con al menos cinco suspensiones se desarrolló este jueves la audiencia de Avias Corpus con la que el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, espera defenderse en libertad. Los primeros incidentes se dieron porque la información solicitada a las entidades públicas respecto a un operativo al interior de La Roca el pasado 19 de julio llegó minutos antes de la instalación de la diligencia. Además de que el expresidente tuvo que ser atendido por una supuesta descompensación en su salud, la audiencia se suspendió para que el SNAI pueda hacer llegar un video del día de los hechos. Se empaña el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia con al menos cinco funcionarios de la Judicatura involucrados en un presunto caso de concusión en torno al proceso. Entre los investigados hay gente que trabajó para Wilman Terán y Álvaro Román. Al concurso para jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia le golpean las sospechas y en lo más reciente la Fiscalía reportó la ejecución de un operativo en Pichincha, Azuay y Santo Domingo de los Sáchilas como parte de una investigación a funcionarios y exfuncionarios de la Judicatura involucrados en un supuesto caso de concusión. Según la Fiscalía, los funcionarios de la Judicatura habrían exigido dinero para favorecer a postulantes en la selección de jueces nacionales. Y ocurre que de estas sospechas ya sabían dentro del Consejo de la Judicatura en la investigación que habría iniciado con una denuncia anónima, cuenta la vocal Solanda Goyes. Lo que sí me ha preocupado también es de averiguar quiénes serían las personas que están siendo investigadas y cuál es la situación laboral actual de cada uno de ellos. En la lista de los investigados se sabe que están Gloria S., directora de Talento Humano encargada, José N., jefe de Talento Humano de la época de Wilman Terán, Jaime C., exdirector general del Consejo de la Judicatura de Álvaro Román, Fabián Z., coordinador de Talento Humano de la época de Wilman Terán, actualmente funcionario de Talento Humano del municipio de Santo Domingo de los Sáchilas, Francisco B., asesor de los ex directores de la Judicatura, David Guzmán y Jaime Canseco, y Jefferson M., jefe departamental encargado del concurso de jueces en 2023 y 2024. Que uno se mantiene por su condición de vulnerabilidad y uno se mantiene gracias a la gestión del expresidente Álvaro Román. Inclusive sobre esa persona he pedido yo que se cambie ese cargo, pero igual el mismo presidente anterior, que es el que ha estado alrededor de todo esto, decidió no hacerlo y por el contrario la mantuvo a esta persona. La vocal Solanda Goyes sabe que el operativo reportado por Fiscalía es una sombra en un concurso para jueces que entra en su etapa final. No obstante, no cree que hay méritos para parar o suspenderlo. Lo cierto es que hay dudas, que la llegada del nuevo presidente de la Judicatura, Mario Godoy, podría ser solo una coincidencia. Pero coincidencia o no, el polémico concurso está en entredicho y más desde hoy, con un presunto caso de concusión que lo rodea. Yo creo que es coincidencia, a la larga pues esta es una acción de la Fiscalía, habrá que ver cuál fue el alcance que tuvo este proceso de corrupción dentro del concurso. La duda se ha sembrado sobre la reciente prueba de confianza a la que llegaron 107 postulantes y que la superaron tan solo 70. Luego de conocerse de los allanamientos a través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura dijo que dará todas las facilidades a Fiscalía para que investigue el caso. Y atención, el concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia podría suspenderse tras un pedido hecho por tres postulantes que solicitaron una acción de protección con medida cautelar. Se trata de tres juristas y postulantes que cuestionan los resultados de la prueba de confianza y piden ser restituidos como medida de reparación. El caso está en manos del juez Vicente Oña, de la unidad judicial en Quitumbe. Las clínicas privadas de diálisis dejarán de atender progresivamente a pacientes derivados del sistema de salud pública a escala nacional. Sus representantes exigen al Ministerio de Salud y al IES que les cancelen los valores adeudados desde hace 13 meses. Son alrededor de 110 centros y clínicas de diálisis que se están viendo afectados por una deuda que se mantiene por parte del Ministerio de Salud y el IES. Esto provocará que se suspenda la atención paulatinamente desde hoy hasta el sábado. Hay dializadoras que solamente podrán dializar hasta este jueves, hay otras que solamente hasta el viernes y en el mejor de los casos se podrá dializar hasta el día sábado. A pesar de que el Ministerio de Salud emitió un comunicado donde indica que se procederá a realizar un pago a las dializadoras que prestan servicios externos del país sin tener todavía una fecha establecida, Cristina Freire indica que esta acción de empezar a pagar estos montos millonarios está lejos de concretarse, puesto que todavía no se han pedido ni las facturas. Hasta esta hora aún no han pedido facturas en las principales provincias en las que hicieron ese ofrecimiento del día de ayer. Significa que el pago como tal prácticamente no se está concretando porque primero tienen que pedir facturas para que de ahí se acredite por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Por otro lado también se encuentran deudas que no han sido canceladas por parte del IES. César Serrano, director ejecutivo y miembro de la red de prestadores de servicios de salud, Ampes, indica que existe un convenio digital con el IES, donde solo se han cargado meses de enero y mayo del 2023, enfatizando que no se ha podido cargar ni el segundo semestre del 2023 y ni lo que lleva el 2024. La gran mayoría de prestadores ha recibido pago de uno o dos meses, no ha recibido más. Entonces estamos hablando de 14 meses de servicios que están impagos. La situación se complica mucho más en quienes se hacen atender en centros privados, donde alrededor son más de 10 mil pacientes a nivel nacional. Imagínense con esta situación del presidente que no paga. Van a tener que cerrar las clínicas y eso no nos conviene, nos vamos a morir todos. Los pacientes de diálisis esperan que este problema se solucione pronto para continuar con su tratamiento. Gracias por continuar con nosotros. Un accidente múltiple se registró en la ruta viva en sentido Puenboquito. Tras el siniestro, 10 personas resultaron heridas y una persona de sexo masculino falleció. La policía investiga las causas del accidente. Nueve vehículos estuvieron involucrados en el accidente que se registró este jueves en el kilómetro 3 de la ruta viva, aproximadamente a las 9 y 30 de la mañana. Según testigos, un camión que descendía en sentido Quito Puenbo habría perdido los frenos. Iba pito y pito y nadie le daba chance. Esas son las consecuencias, señores. Desde dónde no lo sé, pero del puente de arriba, él ya venía ya, o sea, desesperado y les aladeaba con la mano y con el pito durísimo. Les pitaba ahí mismo y ahí mismo para que por favor se aladearan. O sea, no se abrían. El primer impacto se lo llevó este vehículo negro y ventajosamente el conductor salió ileso. Simplemente sentí el golpe más fuerte que he recibido en toda mi vida. Y vi pasar a mil kilómetros por hora a un camión gigante que siendo grande y estando a cero metros de distancia es más grande todavía. Se cruzó el parter, pasó al carril contrario en medio de una polvareda brutal y ahí quedé parado. El impacto desvió al camión al carril contrario y fue cuando se estrelló con más vehículos. Lo que podemos indicar es que tenemos una presunción de una pérdida de carril de circulación y luego se genera el impacto con los otros vehículos. Dos vehículos pesados, también tenemos vehículos livianos y una motocicleta. Como resultado, una persona falleció. Versiones preliminares, se asume que la persona fallecida es la persona del camión que se cruza de carril. Se presume que falleció en el punto. Además, 10 resultaron heridas. Una de ellas está en estado crítico porque quedó atrapada entre los vehículos. Trabajamos cuatro horas aproximadamente para poder liberar a la persona que se encontraba atrapada en la cabina. El paciente es crítico, sí, es transportado por ambulancia de cuerpos bomberos hasta una casa asistencial. A los conductores implicados se les realizó las pruebas de alcoholemia y todos dieron negativo. La ruta viva se habilitó en su totalidad a las 18 horas 45. Más del 60% de transportistas ya se inscribieron a la plataforma para recibir la compensación económica por la reducción al subsidio del combustible. El gobierno estima que en el segundo corte se entregarán más de 3 millones de dólares. No obstante, los inconvenientes en la página continuarían persistiendo. Llegó el segundo corte para la compensación económica, taxis, tris y motos y camionetas por la reducción al subsidio de los combustibles. Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el primer corte, es decir, hasta el 24 de junio del 2024, se realizó el pago de 900 mil dólares alrededor de 23 mil transportistas. Eso mientras que el segundo corte, que fue este 24 de julio, muestra que se inscribieron 51 mil 940 transportistas y a ellos se prevé realizar un pago de 3,3 millones de dólares. A la fecha ya tenemos el 60% de los transportistas registrados. Esto significa que tenemos alrededor de 38 mil taxistas, 10 mil camionetas y 2 mil mototaxis. No obstante, desde los transportistas afirman que un gran porcentaje sigue sin poder acceder a la página. Del gremio del taxismo, por ejemplo, estiman que un 20% no tiene acceso. Algo similar ocurre con el gremio de tris y motos. Un compañero que tiene el RUC en orden, que ha pasado las revisiones técnicas vehiculares, que está en la matrícula de su vehículo al día, no logra registrarse. Ahí ya no es el problema del compañero, sino más bien del mismo sistema. Esto se debe a que, lamentablemente, los GAC no han enviado la información de la manera correcta. Inconvenientes que se esperan no tarden más de una semana en ser resueltos, afirman. En ese sentido, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es claro en mencionar en qué casos el pago será retroactivo. Si está registrado ya como usuario y no ha podido registrar la cuenta, el pago será retroactivo hasta por cuatro meses. Pero si no se ha registrado, obviamente será desde la fecha en que esté regresada su información en el sistema. Según lo expuesto por las autoridades de gobierno, se prevé destinar entre 80 y 100 millones de dólares al año para la compensación de los transportistas. De ese monto, hasta la fecha se ha derivado más de tres millones de dólares. Los detenidos en el caso Narco Fiesta recuperaron su libertad. Entre los liberados consta un sujeto considerado por la policía como objetivo de alto valor, con tres detenciones a su haber entre el 2009 y 2018. Fue en la audiencia preparatoria de juicio realizada este miércoles. Ahí el fiscal Jefferson Caicedo pidió medidas alternativas a la prisión preventiva para 17 de los 20 procesados en este caso. Y para los tres restantes solicitó que continúen en prisión. En este último grupo estaba Celso Moreira, alias Patucho, quien era el homenajeado en la llamada Narco Fiesta que tuvo lugar el pasado 10 de mayo en una hacienda de la vía La Costa en Guayaquil. Su defensa aprovechó el pedido de fiscalía para reclamar que los tres restantes, entre ellos Moreira, también se puedan defender en libertad. Apelaron al derecho a la igualdad. Y la jueza Fabiola Vega Carvajal aceptó. No es la primera vez que la justicia le sonría a Celso Moreira. Según reportes policiales, en 2009, 2014 y 2018, logró salir bien librado, tras ser detenido en el marco de investigaciones por presunto narcotráfico. En este último caso, el pasado 18 de junio, fiscalía se abstuvo de acusar a 14 de las 34 personas que fueron detenidas inicialmente en la llamada Narco Fiesta, donde se encontró un verdadero arsenal, radios de comunicación, dinero en efectivo y otras evidencias. Desde entonces está abierta una investigación por tráfico ilegal de armas, delito penado con entre 5 y 7 años de prisión. Proceso en el que alias Patucho y otros podrán defenderse en libertad.